hola hoy les quiero mostrar estas dos suculentas que me acabo de comprar se las quiero mostrar porque son crestaciones no me supieron decir de qué especie de suculentas son pero me parecieron muy hermosas son chiquitas son dos crestaciones y son muy hermosas no sé qué de cuál de las suculentas pueden ser pero la verdad que me encantaron la crestación de las suculentas es una deformación de sus tallos una mutación de sus tallos que deforman la forma original de la planta dicen que se estira el tallo se aplana y sale deformada en realidad se le conoce también como una deformación una monstruosidad pero a mí me parecen una belleza y bueno justo pasé por un vivero hoy no se enfocan bien y me parecieron tan bonitas tan chiquitas que me enamoré me las compré no sé bien estoy tratando de mirarla y de darle la coincidencia con alguna de las hecheverias que tengo o de cualquier suculenta crásula hoy no se enfoca bien estoy tratando de darle la coincidencia con alguna de las crásulas que tengo de las suculentas perdón que tengo pero no sé no no sé la verdad que son deformaciones de la planta pero son lindas esta tiene como ese tono rojizo de la de la suculenta bronce pero no alcanza a ser el grosor de sus hojitas como la suculenta bronce no sé la verdad el tallo es cortito pero chiquito es como como un arbolito chiquito porque el tallo es bien grueso hay no se me encantaron me encantaron no sé no sé de qué familias son voy a averiguar pero se las quería mostrar las acabo de comprar están en una maceta número 8 veo que está muy mojado el sustrato no sé si fue porque estuvo lloviendo o porque están recién recién la regaron pero las voy a trasplantar voy a mirar sus raíces y la voy a trasplantar la voy a poner una maceta más grande y después las voy a mostrar esta no está tan esta no está tan mojada porque sale la tierra por debajo pero ésta sí ésta está bastante mojada está el sustrato no está suelto incluso no está no estaba muy mojado pero igual la voy a trasplantar voy a mirar su raíz y voy a tratar de saber de qué familia es esta sí la voy a trasplantar urgente porque está muy mojado ah pensé que no tenía raíz uy está encharcado muy encharcado uy esta ya la voy a sacar esta tierra esta le voy a sacar esta tierra la voy a dejar secar y después la voy a trasplantar o sea no lo voy a hacer hoy porque está muy 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 mojada el sustrato está empapado y es muy chiquita miren es muy chiquita en comparación a mi mano así que creo que si no la saco esto se va a podrir vieron que en el vídeo que les había hecho uno de los primeros donde le doy 20 tips de suculentas les decía que cuando una suculenta estaba muy estaba podrida o encharcada había que sacarle todo el sustrato y dejarla secar dos días y después puedes plantarla en un sustrato nuevo eso es lo que voy a hacer y no regarla eso es lo que voy a hacer con esta porque está no 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 está recontra encharcada pobrecita uy ya la estoy ensuciando encima bueno le voy a dejar este vídeo acá gracias por verlo gracias por por compartir gracias por verlo por ver nuestros vídeos si saben cómo se llaman si saben cómo se llaman estas crestaciones de qué plantas son escríbame en dígame en cuénteme si tienen crestaciones también cómo les ha ido y quiero sacarla también esta la saqué también pero esta tiene raíz pero no no está mojada esta pero bueno ya la saqué también la voy a trasplantar ay perdón me estaba despidiendo esta la saqué también pero no no está no está húmedo parecen sus raíces sanas igual le voy a sacar toda la tierra y la voy a poner en otra maceta más grande y esta no se ve enferma pero la voy a trasplantar igual a esta le voy a sacar toda esta mugre y la voy a limpiar no me pude resistir así que le saqué toda la tierra ahora la estoy lavando para sacar el exceso de tierra para ver sus raíces para limpiar la cártela en sus pies y ahora la voy a dejar en una servilleta secarla un poquito para que se seque esa raíz bueno no me pude resistir la tuve que lavar la tuve que lavar ya la voy a dejar acá dos tres días tiene lindas raíces pero bueno no me pude resistir la verdad que me ganó la la ansiedad porque me pareció tan linda y no quiero perderla así que bueno la idea era mostrársela solamente pero bueno salió esto de lavarla porque estaba totalmente encharcada la voy a dejar en esta servilleta de papel para que absorba el agua y en dos días la voy a sembrar en el sustrato seco y no la voy a regar igual no tiene las hojas blanditas pero bueno por las dudas porque es tan linda es muy linda así que bueno en dos días la voy a plantar les voy a mostrar como la planto y vamos a dejarla acá para que se seque este sustrato lo voy a tirar porque está húmedo y ya me dio un poco de desconfianza así que lo voy a tirar y esta otra si la voy a plantar de nuevo y bueno eso les quería mostrar estas compras que hice ahorita que no planeaba hacerla pero bueno aprovecho para compartirlo con ustedes por para mostrarles cosas que pasan si ustedes compran alguna plantita y ven que está muy mojada y que puede perder la corren el riesgo de perderla yo les aconsejo que hagan esto que la saquen que la dejen secar dos días y después la planten de nuevo en sustrato seco y no la rieguen por una semana para evitar que se pudra no está esta no está podrida pero no sé hace cuántos días que está mojado el sustrato no sé si es que está mojado porque estuvo lloviendo o porque la riego recién la chica que me la vendió pero como acá estuvo lloviendo yo prefiero evitarme el perderla así que bueno gracias por acompañarme ahora si me despido gracias por ver este vídeo por compartir gracias por compartir si les gusta este vídeo háganmelo saber si no les gusta también háganlo saber cuénteme de qué quieren que les muestre y de qué planta les gustaría que les muestre que les hable yo no soy experta les hablo desde mi pasión del conocimiento en mi experiencia con las suculentas que tengan un lindo día y en dos días nos vamos a ver cómo plantamos esta prestación hermosa gracias hasta luego